Pero hoy vamos a hablar un poco de Jean-Pierre Papin, ya que hemos visto a Fontaine, un delantero también gran goleador muchos años después fue Jean-Pierre Papin, que curiosamente en el Milan no acaba de cuajar, él tuvo algunos tramos buenos en el Marsella, luego estuvo en el Brujas también, pero él llega como el gran goleador francés en la Eurocopa del 92, os acordáis, ese era el gran momento de su carrera. Su gran disparo y su capacidad de cabecear, pues eran sus señas de identidad, tenía un cañón en la pierna derecha, yo creo. Listísimo, muy rápido, con una capacidad grande, eso, para sorprender, para la pierna. Este era Papin, por cierto, es curioso porque Papin, si no me equivoco, pierde la final de la Copa de Europa con el Marsella contra el Estrella Roja, se va al Milan y el año siguiente la pierde contra el Marsella. Sí, sí. O sea, es una cosa, él iba al equipo contra el que iba a perder la final de la Copa de Europa. El equipo perdía siempre. La primera vez que lo vi fue en el Mundial de México 86, en el partido de Francia contra Canadá, partido en el que falló todo, lo imposible. Y me acuerdo que pensé, Dios mío, ¿pero qué es esto? Qué malo es. Sí, al final marca él el gol del 1-0, pero qué buen delantero fue al final, ¿eh? Sí, lo fue. Con un disparo de gran precisión y potencia. Claro, es que lo volaba a las manos de porteros, es que era... JPP, lo volaba a ver en JPP. Sí, Leloup. Recuerdo un vídeo que le hicieron precisamente en Canal Plus Francia. Cambiando su cara, transformándola en la de un lobo. Una verdadera maravilla. Ahí está. Ahí está, JPP. Jean-Pierre Papin. Lo hemos visto en el Bayern. Estuvo en el Marsella, en varios equipos en Francia, en el Burdeos. Goleador puro, poco más, ¿no? Sí, pero bueno, poco. Nada más. Nada más, nada menos. Ni nada menos. Entonces es su despedida, yo creo. Sí, es su despedida, sí. Un hombre adorado en Marsella, por supuesto, Jean-Pierre Papin. Y también se topa en Bélgica, como decía antes, en el Brujas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!